Y bueno, le contamos, la educación superior no puede estar desligada de los avances tecnológicos. En ese sentido, el Consejo Nacional de Rectores de El Salvador realizó un congreso en el que se habló sobre la inteligencia artificial y transformación digital. Hablamos de ese cambio que implica el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento en cualquier ámbito y al mismo tiempo la eficiencia de las organizaciones y la sociedad misma. Las universidades cada vez se preocupan más por ofrecer carreras acorde a la era digital, pero para ello necesitan capacitarse y adoptar herramientas que les permita sumergirse en la transformación digital. Eso han hecho con la participación en el primer Congreso Científico Multidisciplinario de Educación Superior. Diferentes conferencistas a nivel nacional e internacional han hablado sobre la inteligencia artificial, los múltiples beneficios que ofrece, pero también sobre los desafíos que presenta y a los que deben ponerle atención. Porque precisamente las universidades tenemos que ser siempre la punta de lanza del conocimiento científico de una sociedad y ese esfuerzo nos obliga a estar al pendiente de los descubrimientos de los avances científicos y tecnológicos que se están desarrollando en el mundo. El Congreso contó con la participación del Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien aseguró que las universidades deben apostarle a cubrir la demanda que el país necesita precisamente de profesionales en el rubro de la tecnología. Y que en dos, tres generaciones, el Salvador va a tener capacitados y funcionales a toda esta nueva generación que se está educando ahora con estas nuevas tecnologías. O sea, pues que vamos en el camino correcto. Y ustedes, desde la academia, son esa contraparte que esperamos pueda irnos dando insumos y recomendaciones, y pautas y gran europeo paradigma para que avancemos todos como nación. Aporte importante a la economía. Eso es lo que prometen las tecnologías de información y comunicación, aseguró uno de los ponentes, quien además compartió las experiencias de la IA en Europa, donde han hecho un marco legal para regular la inteligencia artificial y que no sobrepase los límites de ética de cada persona o sociedad en sí. Hay que regular la inteligencia artificial del uso y hay que enseñar ética en nuestras instituciones superiores a los responsables para que la inteligencia artificial tenga un uso ético, es fundamental. Debe haber una ética que maneje los desarrollos de los productos de inteligencia artificial. En segundo lugar, la legalidad. En la Unión Europea estamos preocupados y hemos hecho una legislación sobre la inteligencia artificial que es el de obligado cumplimiento en los países de la Unión Europea. Esa legislación, no voy a extender, viene a proteger, en resumen, los derechos individuales de los datos de los individuos para intentar que no se realice el uso masivo de esos datos una autorización expresa del individuo. Otros de los temas que abordaron es la barrera que persiste en la implementación de estrategias digitales en la educación superior y la necesidad de revolucionar con el aprendizaje en la era de la inteligencia artificial. Para Tele2, Lidia Magaña.